canarios de los pájaros. Hoy os hago un nuevo vídeo, ¿vale? Que hace mucho tiempo que no subía un vídeo, ¿vale? Y nada, os voy a mostrar cómo me va la cría. De momento tengo unos cincuenta y pico pollos, ¿vale? Voy muy bien porque empecé el día 9 de marzo, empecé y empecé muy tarde y eso, y tengo todavía pájaros pues que tardíos en criar y eso, pero me va muy bien. Yo estoy muy contento porque la parejita de Gilberto Mayor, una la tengo con seis huevos, ¿vale? Y la otra ya me ha hecho el nido. Y para ser el primer año con los Mayor, estoy muy contento. Ya para mí ha sido ya un logro que una me ponga ya por lo menos encima en el nido, ¿vale? Y os voy a mostrar cómo voy en la cría, ¿vale? Ahora os lo enseño. Bueno, pues ahí tenemos a los Mayor, ¿vale? La parejita que me está haciendo, bueno, me está ya terminando el nido, vaya. Luego tengo la de los seis huevos, ¿vale? Tampoco quiero molestar mucho. Ahí está su macho. Y nada. Y nada, ya pues tengo huevos, tengo pollos, aquí tengo huevos, aquí tengo ya pollitos que tengo que independizar, ¿vale? Y esta va la segunda apuesta. Ahí tengo todavía cuatro pollos también. Aquí tengo una parejita de hipocromos que tiene también cuatro pollitos y un par de días. Ahí tengo una con huevos. Ahí tengo un algebradito con su canaria. Aquí tengo un tarín con su respectiva canaria. Aquí tengo una parejita de glóster con sus pollos también. Aquí tengo una parejita de jaspes con sus cinco pollos. Aquí tengo una de glóster con siete pollos, familia numerosa, ¿vale? Ahí tengo la parejita de norwich. Aquí tengo otra de jaspes que ya voy a empezar con la segunda apuesta. Ahí tengo otra parejita. Y aquí tengo, pues, la que me está incubando los seis huevos, ¿vale? De los giberos mayor. Y nada. Y aquí tengo también otra parejita de jaspes con cinco huevos. Y aquí tengo, pues, ya tengo pollos independizados, ¿vale? Tengo lipocromos, embrunos. Y luego por aquí, pues, tengo alguno más, ¿vale? Y nada, amigos, si os ha gustado, pues nada, me dais un like y os suscribís a mi canal, ¿vale? Un saludo. Hasta siempre, amigos.